Claro que te voy a dejar. Y te voy a dejar para siempre. Pero antes quiero que me digas una cosa. Déjame ir, Chala. Esa noche que pasamos en el fondo también fingiste. Dime, mentiste cuando dijiste que me amabas. Cuando temblabas en cada beso que me dabas. En cada caricia que dejé sobre tu piel en cada momento que tu cuerpo se entregaba al mío. Valeria. No sabes lo que me dijo, mamá. No lo sabes. Me siento culpable por haberte dicho que dejes a Chalo por complacer a tu hermana. Él debió comprenderme. No puedo verte así. Quizá podamos volver atrás. No, mamá. Las cosas ya se han complicado mucho. Es mejor que yo me olvide de Chalo. Ya va a pasar. ¿Viniste a decirme algo? Bueno, vine a pedirte que fueras un rato a la fábrica. Tu padre me dijo que hay unos trámites que hay que cumplir. Bueno, me alisto en un rato y voy. No, no, hija, no. Mejor quédate. Voy a ir yo. Pero tú no sabes nada de eso. Quizá sea hora de que aprenda. En todo caso, le diré a Camila que me ayude. Es cuestión de recoger unos papeles. Ya vuelvo. Descansa, mi amor. No, 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 no.